La cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti. Comenzamos directamente en estos 11 minutos para que Wilmer nos cuente un poquito más sobre este emprendimiento, porque obviamente queremos saber cómo fue que empezó. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿7 años, hijo? 7 años. 7 años. 7 años en el mercado, obviamente innovando la gastronomía. Nosotros tenemos una particularidad que no utilizamos nada de lo que es tiene que ver con aceites o con grasas. Ah, muy bien. Mira, la crepita Minsky tiene una grasa que obviamente hasta cierto punto le digo que es una hamburguesa saludable debido a que tú con la grasita, dicen los médicos, es una parte, un mito, que tú... Que su propia grasita, exacto. La propia grasa te cura de la gastritis y todo por el estilo. Entonces lo llamo una hamburguesa saludable hasta cierto punto en el que podemos nosotros ver todo lo que se va cociendo lo hacemos con la propia grasa del propio producto. ¿Qué le parece si le recordamos a la gente cuáles son los ingredientes que necesita en su casa? Si quiere cocinar una triple a Minsky como obviamente lo está haciendo en este momento Wilmer en una hamburguesa de triple a Minsky. Señores, aquí están los ingredientes a mi izquierda y necesita 100 gramos de viscera de res, 20 gramos de lechuga, rodajas de pan de hamburguesa, rodajas de tomate riñón, tocino, huevo, slide de queso blanco, slide de queso amarillo, pasta de ajo hile, cebolla roja, salsa secreta, que ahora vamos a ver de qué se trata esa salsa secreta, 100 gramos de especies secas hile, 100 gramos mix de hierbas hile y una taza de mayonesa, también mostaza y orégano. Le damos paso a Estefi porque también tiene un consejito para nosotros y luego sí nos metemos nuevamente con Wilmer en la cocina, Estefi. Gracias Agustín. Ustedes ya saben que mamá es primero y si quieren darle algo muy especial a toda esa gente de Guayaquil, los invito a que la lleven este sábado 4 y 5 de junio a Mall del Sol o en Río Centro Norte este sábado 11 y 12 de junio porque Royal le tiene preparado muchas sorpresas. Royal, en cada postre un dulce mensaje y en cada sonrisa un feliz día, mamá. Estoy hablando un poquito con los jueces porque me gustaría que se acerque cualquiera, que tenga ganas, que se acerque para conversar un poquito sobre la hamburguesa de tripamishmi. Venga César, venga. Venga, ¿usted ha probado, César, esta hamburguesa de tripamishmi? No, no he tenido el gusto de probarla, pero hoy no... Pero es algo innovador, es interesante, ¿no? Sí, interesante, bastante interesante porque es un nuevo género cárnico que están utilizando y veo que le mezcla también con el tocino. Con la panceta, sí. Con la panceta, sí. Ajá, entonces... O sea, me parece algo muy innovador. Muy innovador. La verdad que es admirable realmente una persona como Wilmer que se había quedado sin trabajo y dijo, yo tengo que inventar algo, tengo que hacer algo distinto. No, es admirable. Y apostar a la gastronomía, apostar a algo típico del Ecuador y funcionarlo con algo original, ¿no? Porque eso es lo interesante. Demasiado original, diría yo, porque es la primera vez que veo algo tan... una carne tan diferente y bueno y tan nacional, ¿no? Correcto, correcto. Ajá, innovador y además de mucho gusto, ¿no? Porque la tripa Mishki tiene esa grasita, como comentaba, que es súper deliciosa. Es distinta. Es distinta. Es deliciosa, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros, mire, como puedes ver, nosotros con toda la grasita del producto vamos haciendo todo el tema de la Mishki Burger. O sea, la misma grasa utiliza para hacer todas las... Igual a la del tocino bota. Le hacemos en la misma grasita del... León, una pregunta, ¿cuál es el proceso que le hacen a la carne, digamos, de la tripa Mishki, como para que pueda tener esta consistencia? Primero, la carne se le hace un proceso de cocción. Tenemos una pequeña planta industrial donde nosotros hacemos la parte de la cocción, primero la tripa. ¿Cuánto tiempo la cocción? Alrededor de 15 minutos. Pensé que era más por la consistencia, pensé que era mucho más tiempo de cocción. No, de ahí nosotros lo que hacemos es obviamente hacer un proceso de trituración con especias naturales igual. Y de ahí lo que hacemos es básicamente hacerle un proceso de envoltura, de empaque al vacío. Exacto, exacto. Ajá. Señor, vamos a dar un paso a Stefi para que nos dé un consejito también rápidamente y luego sí nos metemos en esta recta final de Wilmer con la Mishki Burger, Stefi. Gracias, Agustín. Y es que toda la gente ya está preparando las vacaciones, ¿verdad? Se viene el verano, yo le tengo una buena promoción porque a las primeras 30 personas que llamen a los números que están en pantalla les van a entregar un paquete de vacaciones de cuatro días en la mágica ciudad de Orlando y cuatro días en la capital del Sol, Miami, con automóvil de renta con el kilometraje ilimitado a un increíble costo promocional. Llama ya al 1-800-010-577. Además, recibirás un crucero a las Bahamas dentro de la misma promoción hasta para cuatro personas. Si no cuentas con visa para viajar a los Estados Unidos, no hay problema porque Newport Resort te envía carta de invitación para el trámite de tu visa americana en el Consulado Americano de Ecuador. Lo más importante es que el día de hoy, señores, paga una sola persona, pero, pero, se van cuatro, señores, así que aproveche ya para que se vaya toda la familia de vacaciones. 1-800-010-577. Agustín. Señores, estamos en la recta final de esta Mickey Burger, que la verdad que tiene su secreto, ¿eh? Quiero hablar de la salsa secreta de la cual usted puso en la receta. ¿Qué tiene esa salsita, Wilmer? Mira, esa salsa secreta lo que tiene es obviamente mayonesa, que se la hace igual con... con... con especias. Mayonesa casera, ¿verdad? Ajá. Perfecto. El secreto, como te digo, la salsa secreta, hacemos todo el tema de lo que es... ¿Y de mayonesa casera con especias sería? Especias. Y el toque secreto de las especias puede ser bien. ¿Qué especias lleva? Te voy a dar tres, te voy a dar tres. Tres, a ver, perfecto. ¿Culantro seguro? El cesto natural del Ecuador es culantro. Ahí va. Sí, ¿cuál más? Tenemos también... ¿Perejil? Perejil. Ahí va. ¡Ojo, eh! Le vamos adivinando la receta. ¿Qué más? Y vamos a ponerle el último, que es albaca. Albaca. Y seguramente alguna cosita más que no me quiere velar debe tenerse. Ajá. Cuéntenos, ¿cómo fue que se le ocurrió hacer este emprendimiento? ¿Cómo fue que Wilmer dijo hay algo que no hay en el Ecuador, que no está teniendo el mercado gastronómico y es la hamburguesa de Tripamishki, justamente? ¿Cómo fue que se le ocurrió? Realmente, miren, un viaje que tuve a México en la universidad y decidí llevar la gastronomía a otro nivel. Y lo que hicimos fue innovar, ya que en diferentes países comen este producto, lo llaman chunchullo, chunchurria. En México lo llaman ripa de leche. Sí, sí. Entonces, lo que fue para nosotros, obviamente, fue hacerle algo innovador, algo que no sea la típica copia que tienes tú. Exacto, exacto. Entonces, decidimos nosotros, obviamente, hacer el tema de innovar, darle un nombre especial, darle un nombre especial a la Mishki Burguet. Perfecto. Y poder fusionar una palabra que sea internacional y poder hacer... Como la hamburguesa. Como la hamburguesa. Correcto. Y poder hacer algo diferente. ¿Sabes qué? Le cuento algo, Wilmir. Ayer Steffi estuvo paseando por todas las calles de Quito y estuvo tomándose fotos. ¿Puede ser, Steffi, que estuvo muy inquieta el día de ayer? ¿Por qué no vemos un video con lo que estuvo aquí con Steffi? Porque la telefonía prepower de Twenti les tiene un concurso increíble. Me encuentro en la City de Eloy Alfaro, en la parada Twenti, donde ustedes se van a poder tomar un selfie con el conejo. Miren, facilísimo. Ustedes sacan su celular, una pose super power, la suben a arroba Twenti, y ese con el hashtag Chica Twenti y listo. Ya estás participando por 500 dólares. Mucha suerte. Sí. Me tomé un montón de fotos, así que ustedes también lo tienen que hacer. Y quiero agradecer a la FED. Miren este mueble maravilloso. Bueno, fue gracias a la FED. Eventos creativos. De pronto no están aquí nuestros coach, pero bueno, nosotros también disfrutamos de este maravilloso mueble. Gracias a la FED. Agustín. Qué reina, Steffi, en ese sillón. El trono de la reina, Steffi. Elegantísimo. Gracias. Y se pone vergonzosa. ¿Qué le pasa, Steffi? De pronto, ¿desde cuándo se pone vergonzosa? Temendo argentino, guantísimo, que me diga una reina. Y yo se pone... Señores, rentan solamente 2 minutos 50 segundos. Está Emita colaborando con... Tranquila, a ver, tranquilo, 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 tranquilo. no nos desesperemos. Tranquila, ahí está, tranquilo. Ahí está, ahí seguramente funciona. A ver, a ver, tranquilo, a ver, vamos a... Venga, yo, colaboren un poquito, Mita, porque nosotros vamos hablando un poquito más con Wilmer sobre este emprendimiento, porque aparentemente no estaría funcionando la licuadora, pero seguramente lo van a solucionar rápidamente. Están 2 minutos 27 segundos. ¿Estamos bien de tiempo, Wilmer? Sí, por la licuadora que falló, parece que... Ahí está, ahí está funcionando, está funcionando, tranquilo, está todo en orden, no se preocupen. ¡Que no panda el cúnico! Hacía el chapulín colorado. Señores, que no se corte, ¿no? Ahí. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué dicen los jueces? ¿Cómo lo ven esta preparación? Se ve muy bien. ¿Sí? Dimitri, venga un segundo, Dimitri. Cuénteme. A ver, ¿estamos bien? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Emita le va a tocar un laburo bastante arduo para limpiar todo esto. ¿Cómo lo ve, Dimitri, esta preparación? Se ve interesante, huele muy bien, huele a tripamishki, entonces... Le quiero preguntar algo, porque me resta un minuto 45 segundos y me gustaría que me cuente algo muy interesante que antes de empezar el programa me contó fuera, obviamente, de las cámaras, pero me gustaría que la gente sepa que la UDLA tuvo una medalla de oro y que la gente sepa por qué es tan reconocida la UDLA en todo el mundo. Bueno, te cuento, Agustín, gracias por el espacio que nos das a la UDLA. Es muy importante que sepan que la primera escuela de gastronomía del país ha logrado una medalla de oro a nivel mundial en la Copa Lóreos, de la Red Lóreos, que formamos parte, y fueron 13 países y el Ecuador obtuvo la medalla de oro. ¿Medalla de oro? Medalla de oro. La verdad es notorio. Es realmente algo con lo que estamos muy orgullosos y estamos felices. Claro, claro. Así que les felicito a Luciano, Gobi, que es el chef coach, a Nathalie Endara, que es una de las participantes, y Diana Vélez, que están ahorita en vuelo regresando acá. Pero impresionante. La verdad que es un aplauso grande para la UDLA, de verdad. Es un placer tener al decano de la UDLA, obviamente, dentro de los jueces, que ha sido reconocida como medalla de oro en el mundo, señores. Un placer. Muchas gracias, Agustín. No, por favor, es un placer, de verdad. ¿Cómo no vamos a decirlo? Huele bien, Wilmer, así que échale ganas. Huele muy, muy bien. Interesante esto, ¿eh? Sí, está interesante. Muy original, muy interesante. Restan 30 segundos, pues estamos perfectos. Cuando quiera, David, vamos a pasar con la degustación. Quedan 26 segundos, muy poquito tiempo. Está apagado esto. No sé si se llegará a calentar rápidamente, porque tengo muy poco tiempo. Pero estamos bien, estamos bien, estamos bien. Quedan 15 segundos. Toquecito final con las hierbitas. Para que logre, Wilmer, de mejor manera, conquistar a los jueces, ¿eh? El Nero Wonder también está atento, porque tuvo su plato... Cuando quiera, Wilmer, pase, por favor. El Nero también está atento, porque obviamente de esto depende si continúa la próxima etapa. Lindo detalle. Mira el detalle de la mesa. Sí, sí, sí. Venga por aquí, Wilmer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!